Wow, Rocher, que bien. Bienvenido al programa, a Santiago, al país. Gracias, Coco. La gente que está ahí mirando tu programa tan visto, el programa o visto. El toque de queda al mediodía, el show de Nelson aquí en Santiago, ya lo sabes. Gracias a Dios. ¿Tú resides en Italia? Resido en Italia de hace tres años, gracias a Dios. Me está viviendo bien, bien, súper bien por allí. Estamos trabajando muchísimo y estamos de gira de promoción por aquí, promocionando esa canción que acabo de hacer que se llama La Toalla. Muy bien, muy bien. Canción que cuando yo la hago allí en un espectáculo, la gente me dice, Rocher, tira La Toalla, Rocher, La Toalla. A veces tengo que hacerla dos y tres veces en un espectáculo. Igual que el merengue que voy a hacer después de que termine la entrevista contigo, se llama Como El Colibrí, es un tema que tuve la oportunidad de describirlo. Prácticamente la vida de un artista, tú sabes que muchas veces nosotros los artistas no tenemos problemas con las mujeres, porque cuando no las buscamos nosotros, nos buscan ellas. ¿A veces? No, casi siempre. Yo estoy en una estapa que tengo que rogar. A la mía le estoy yo rogando. Lo que pasa es que la gente como tú, Coco, se tira muerto siempre. Mira, la música dominicana, ¿cómo se siente, cómo se vive en Italia realmente? Bueno, te puedo decir que ahorita la bachata está ocupando el puesto número uno en todo el mundo. Eso es mundial. Sí. Es un toque de queda mundialmente. Tú vienes a Italia a una discoteca y es más bachata que otra música. O sea, bájate bien y está con los tocayos ahí, Coco, Chanel. Tú sabes, tú sabes. Ey, bájate duro. Tratando uno de mantenerse. No, y que ustedes allá en Italia esos morritos guisan bien. No, a veces, a veces. A veces. Depende de lo que estén. Si están en música como yo, guisamos bien. Sí, está bien. Sí, sí. Un placer, de verdad. Nada, un placer. Decirle a la gente que si no se acuerdan de mí, estuve en Roca Banda, su Indivino, Grupo Diamante. No, 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 no.